Buenos días República Dominicana, buenos días el mundo. Esto es al día con Puerto Plata en su primera emisión. Aquí estamos como todos los días, agradecidos. Félix Montán, Daniel Suárez, en la dirección técnica y un servidor, Juan Enrique Tavares, estarán con ustedes desde esta hora y hasta las nueve de la mañana, llevándole nuestros humildes comentarios, análisis y obviamente poniéndolo al día. Por eso se llama al día con Puerto Plata, tanto en su primera, segunda y tercera emisión, este espacio radial al día con Puerto Plata. Así que lo estaremos poniendo al día de todas las informaciones acaecidas a nivel nacional, internacional y por supuesto local. Agradecido de Dios Todopoderoso que nos deja ver un día más. Ya hoy es viernes 28 de junio. Se va junio, señores. Bueno, apenas ya quedan varios días y estamos aquí como todos los días para servirle. Bueno, buenos días Félix Montán. Bueno, saludos señor director, saludos a Neno. Bueno, trátate calor, calor temprano. Sí, muy temprano. De verdad que. Gracias a Dios estamos bien, pero. Ayer vi Félix. Ayer vi que en la provincia Valverde las temperaturas estaban en 37 grados, señores. Si usted sabe, supiera que esa zona. Esa zona del país, a pesar de que tiene un poco de bocosidad. Sí, sí. También es una zona muy, muy, de muy alta temperatura. Así es. Pudiese decirse que ese, quizás una, pudiese verse como, como un poco del desierto de la zona norte. Sí, sí, sí. Porque el norte, donde estamos, es en general boscoso. El tema de la provincia de España, el mismo San Francisco de Macorís, que tiene mucha montaña. O sea, todo el seo central. Así es. Pero, sin embargo, Montecristi tiene una característica y es que la tierra, yo no sé cómo le llaman los geólogos, los conocedores, es como diferente. Allá crece un poco una mata que se llama cambrón, un sinnúmero de cosas, a pesar de que también es una tierra muy productiva, de plátanos. Sobre todo banano, guineos y otros productos. Pero, tiene, si damos un vistazo a la zona de Espaillat, San Francisco, María Trinidad Sánchez, todas estas provincias son boscosas y producen gran cantidad de café, cacao, aunque el café ha bajado un poco, café, cacao. Y eso, que se da en zonas que son montañosas. Al menos hay que crearle árboles grandes para protegerlos. El cacao es así. Pero, esa zona de Montecristi normalmente es diferente. Así es. Entonces, eso eleva un poco el nivel de la temperatura. Así es. Hoy es viernes, señor. Bueno, estamos aquí, como todos los días, ya he dicho. Mire, quiero enviar un mensaje de condolencia al comunicador y periodista de este pueblo, de esta provincia, Feliz Mario Balbuena, de Montellano, ¿verdad? Sí. De aquí, Puerto Plata, pero él es nativo de Montellano, a quien lamentablemente le falleció su madre. Así que nuestras condolencias en este momento de dolor para usted, hermano. Así que ya usted sabe. Bueno, Feli, las temperaturas, hablando de temperaturas aquí en Puerto Plata, la máxima va a estar en 34 grados Celsius. Eso es alto, ¿eh? Eso es mucho, sí. Así es. Y en otras, incluso localidades, va a estar en Montecristi. Se estima que va a estar, le dije que ayer estaba en 37, ¿verdad? Se estima que para hoy va a estar de 33 a 35 grados Celsius. Bueno, ahí es. Así que ya ustedes saben. Mire, ayer vimos en los periódicos, yo se me olvidó, pero vimos en algunos periódicos, los últimos datos relacionados con el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y un dato que trae es que la República Dominicana tiene 10 millones, 300 y pico de miles de gente. A mí se me escapa, pero déjeme ver si lo tengo aquí. Sí. El dato específico de la cantidad. Bueno, de acuerdo al censo, aquí lo tenemos, 10.773.983 personas somos los que, de acuerdo a ese caso, habitamos aquí. Sin embargo, ese mismo censo, la ONU, ha dicho que quedó el 20% de la población sin sensaciones y de las viviendas. Ah, bueno, pues ya es bueno, porque es muy bueno que hayan dicho eso, porque si dijeron eso, me dicen a mí que el censo tiene un nivel de confiabilidad, a diferencia de antes que cuando no lo habían dicho, cuando yo había dicho que eso no había servido, porque a mí no me habían censado, y a otra gente que yo conozco tampoco, entonces yo decía que eso no servía. ¿Ahora no lo censaron ahora? ¿Ahora no lo censaron? No, si ellos dijeron que hay un 20% que no fue censado, entonces yo y algunas de ellos... Porque hay gente también que sale y llega de noche. No, pero es el caso de que yo, donde yo resido, vivo en un apartamento donde hay 7 apartamentos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? A no censarme a mí, yo salí a tocar puertas por los vecinos. ¿Cómo está usted, vecina? ¿La censaron? ¿El censo? No. No fueron. No fueron. O sea, que no penetraron al edificio. Entonces, pero bueno saber entonces que hay un porciento, un 20% que no está registrado. Ese censo trae algunos datos que son interesantes, entre ellos que un 47 puntos y algo por ciento de las viviendas en la República Dominicana, donde viven los dominicanos, están techadas de CIN. Sí. CIN y... Al igual que un déficit de asunto de hogares sin agua potable. Sin agua potable. Todos los datos que puede traer un censo yo creo que son importantes. Pero este caso de las viviendas y de las viviendas que son alquiladas, la gente que no tiene vivienda, todo ese tipo de cosas, son datos interesantes para que el Estado Dominicano pueda partir en una estrategia de desarrollo que pueda vincular a estos ciudadanos que tienen este tipo de dificultad. Digo, aquí la vivienda, al igual que en cualquier parte del mundo, tiene sus dificultades, porque lo tiene en todo el mundo. Pero nosotros, como derecho constitucional, tenemos que, cada ciudadano, cada dominicano, tiene derecho a tener su propia vivienda. Y eso es un tema, es un derecho constitucional, ¿verdad? Pero todos sabemos también, y hemos hablado en otras oportunidades, a modo así de introducción, lo difícil que le es para un ciudadano dominicano adquirir unas viviendas. Y luego, la construcción que se dan en los pueblos, que se dan en las ciudades de sectores y sectores vulnerables que crean cordones de miserias. Y a veces, en esos mismos cordones de miseria, se levantan casas, edificios, sin ningún tipo de planificación. Y un día, Dios nos libre a todos, también podemos ver una desgracia. ¿Por qué? Porque en los sectores sin planificación, ¿qué es lo que usted hace? Usted comienza a echar unas zapatas, levanta unas casas, y después vino la vecina, y le puso un número, unos veinte pesos a un número, se sacó un palé, y dice, ah, con esto voy a echar el plato. Le echa un plato de concreto, y ¿sabe lo que es? Se muda para la segunda a construir. Pero, ¿qué pasó? Que eso, al igual que como usted está trabajando en la segunda, con falta de recursos, sin falta de planificación, así mismo hizo la zapata, y así mismo construyó la primera estructura. Y no se da cuenta que usted está construyendo, está trabajando en estructuras débiles. O sea, en los sectores nuestros, usted ve grandes casas y grandes edificios, pero esas casas y esos edificios, la mayoría no cumplen. ¿Por qué? Porque fueron levantados a retazos, sin ningún tipo de planeación. Donde iban seis varillas, le ponen cuatro. Exacto, entonces, si viene una desgracia a Dios, no libres a todos, pero estamos siempre en una línea que tiene sus problemas geológicos, ¿verdad? Así es. Sus vallas. Entonces, si viene un terremoto, si viene una situación. Pero mucha gente no entiende eso, Feli, por más que se le ha dicho. Sí, porque es que es complejo, porque es que la gente vive ese, el momento ese. Entonces, ¿por qué que la gente le digo? Cuando usted levanta 20 mil pesos, usted dice, bueno, déjame ponerle esto ahí. No se imagina que esto, que hoy estoy haciendo con 20 mil, quizás se lleve a 25, quizás tengo que buscar una gente que me planifique mejor por la cantidad de pesos, por un sinnúmero de cosas. Si no, lo hace ahí, como dicen allá en el campo de Yonacín, un taburete, y después le van agregando ese taburete, y usted ve grandes edificios que están hechos sin ningún nivel de planificación. Así es. Así es. Bueno, el Tribunal Constitucional, señores, ha comunicado al abogado Ángel Lockwater, aquí de Puerto Plata, ¿eh? Espero que sus ramificaciones están en Santo Domingo, sobre una sentencia definitiva que le favorece a él, y que obliga al gobierno, y que obliga al gobierno, y dígase al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a pagar la suma de 12 millones de pesos como resultado de una 30 impuesta por el Tribunal Superior Administrativo, ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas entregar un plano de un área verde aparentemente que ocupó en violación a la ley de libre acceso a la información pública, que se negaron a dar esta información. La sentencia del Tribunal Superior Administrativo fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que a su vez la Suprema rechazó y luego llegó entonces al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en una sentencia ya favorable para Ángel Lockwater. Irrevocablemente juzgada la cosa. Claro, el Tribunal Constitucional es el máximo, ¿verdad? Aquí, el Tribunal. Bueno, según la síntesis del conflicto que acompaña la sentencia del Tribunal, lo cual solicitó a Obras Públicas la entrega de la información relativa a los planes de desarrollo y aprobación de plano correspondiente a la área turística de Cofresía, aquí en Puerto Plata. No obstante, esta solicitud fue rechazada por la directora de la Oficina Central de Tramitación de Planos de Obras Públicas, la señora Ana María Terrero, será familia de Gonzalo Terrero, Castillo Terrero, ¿verdad? Probablemente porque fue en esa época. Alegando que lo solicitado correspondía a información protegida por el derecho de autor y de carácter confidencial e íntimo del propietario y habitante del área. Ante esta negativa, el 23 de noviembre del 2018, Loco erradicó una acción de amparo, logrando la sentencia entonces en el Tribunal Superior Administrativo a su favor también, y luego en la Suprema y también ahora últimamente en el Tribunal Constitucional. Miren, esto es lamentable y lo que deja es un mal sabor. Hay una ley, la 200-4, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que nosotros los periodistas somos muy, la utilizamos, ¿verdad? Muy a menudo. Y precisamente en los últimos días, incluso el lunes pasado, en la semanal, el presidente respondió a una pregunta de una periodista respecto a muchos funcionarios que se niegan a ofrecer, señores, informaciones a los medios de comunicación. Usted ve en esta condena de 12 millones que ahora tengo yo que pagarle, yo porque ese es mi dinero, tengo yo que pagarle a ese abogado, Ángel Locuas, 12 millones de pesos, del dinero del fisco, del impuesto que pagamos todos, porque el Estado no quiso cumplir, señores, con el simple hecho de dar una información. Aquí tiene que haber... Eso debería de contárselo a los funcionarios que son de esa institución. Aquí tiene que haber, señores, una cultura que tenemos que dejar eso atrás, que usted va a un funcionario y le pregunta sobre X tema y ni siquiera quiere decirle, pero no solo se conforma con eso, porque eso es su derecho, y no es derecho a nada, pero que no obstante a eso recurrimos ante una oficina de ley de libre acceso, que dicho sea de paso, hay muchas instituciones que todavía no la tienen, la oficina de libre acceso a la información pública, y ni así, porque lo dice la ley 200-4, porque es del 2004, de la autoría incluso, esta es una ley sometida por el ex senador, el único senador en ese entonces, José Tomás Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, y fue promulgada incluso en el gobierno de Hipólito Mejía, por Hipólito Mejía, porque es una ley buena, que no debería de existir una ley, no debería de existir una ley para que un funcionario o una institución pública a mí me dé una información que yo solicite, pero yo, escuchen esto, señores, este es el país de la maravilla, se hizo una ley en este país, el legislador tuvo que hacer una ley en este país. Escuche, el legislador hizo una ley para obligar a los funcionarios y a las instituciones públicas a que a los ciudadanos que sean interesados le den la información, eso es por obligación, pero no obstante a eso, señores, no cumplen ni siquiera con la ley. ¿Ustedes creen que es posible? Esta semana el presidente en la rueda de prensa tradicional, la semanal en el Palacio Nacional, respondió a una periodista sobre este asunto, de que muchos funcionarios se negaban a dar información, y el presidente le dijo que le estaban dando seguimiento a esos funcionarios que no ofrecían la información, pero eso da pena, da vergüenza de verdad que haya todavía en este siglo que pedirle a través de una ley, una información, cuando usted lo que tiene que simplemente, siempre y cuando, verdad, no sea, porque hay cosas que son, usted no puede pedirlo, usted no puede. Pero lo que se estima es que es información pública. Sí, es información pública. Entonces, claro, hay cosas que usted dirá, bueno, pero cómo yo voy a pedir, por ejemplo, cosas que tengan que ver con el DNI, verdad, que tengan que ver con la seguridad, porque incluso la ley lo dice. Pero caramba, yo creo que nosotros tenemos que dejar eso atrás, ¿eh? Mire, mire cómo vimos ahora, que el 90% todavía de los alcaldes, al 17 de este mes, todavía no habían hecho su declaración jurada. A mí me dio pena ver ayer en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Montellano, que colocaron, dice, el alcalde Héctor Almonte cumple con ley y declaración jurada, y colocan ahí una plantilla donde les recibieron. Pero escuche cuándo fue que él la hizo, el 24 de este mes. Parece ser que el alcalde, que me dicen que es muy buen contable, parece que él desconoce la ley. Hay que recordarle que la ley 3.11-14 establece que un funcionario, ¿verdad?, cuando asume, tiene 30 días después de decir, los alcaldes, los alcaldes se juramentaron el 24 de abril, por lo tanto, tenían hasta el 24 de mayo, no al 24 de junio, dos meses después. Entonces, es lamentable, es muy lamentable. Entonces, son cosas que uno de verdad se pregunta, ¿cómo es que uno tiene que dar tanto asco para conseguir una información de un funcionario de un asunto público? ¿Qué usted esconde? Exacto. Yo no entiendo. Así es este país. Yo quiero hacerle un llamado al gobierno, sobre todo al Ministerio de la Juventud. Este debería ser un tema importante para la República Dominicana. Cuidado. Dice que el joven Miguel Ángel Hernández Lora, quien es ganador del Premio Nacional de la Juventud, fue invitado a participar en un evento de matemáticas en Inglaterra del 20 al 24 del próximo mes. A pesar de que la solicitud, o de que ha solicitado ayudas en varias instituciones para poder asistir, aún no ha logrado el patrocinio. Oye, él es el primer estudiante dominicano en ganar una mención de honor en una Olimpiada Mundial de Matemática y creador de programas que ha aparecido en los exámenes de prestigiosas competencias en todo el mundo. Lo que ese joven está necesitando se lo gasta una querida de un funcionario en un día en un salón. Oye, para que usted entienda. Oye, a veces yo me pregunto, y son de las cosas que uno se pregunta, y dice, coño, ¿cuál es la verdadera función del Ministerio de la Juventud? Además de aparecer, ¿verdad?, que en cada proceso electoral diciendo cosas a favor de los muchachos. ¿Dónde están los recursos del Ministerio de la Juventud? Que no se puede conseguir que este ciudadano dominicano tenga eso asegurado. Este Estado tiene que permitirle que estos muchachos tengan esos temas asegurados. porque es que si tú haces un esfuerzo, si tú demuestras que eres una persona con cierta característica, el Estado tiene que apoyar eso, tiene que propiciar eso, porque de eso siempre estamos deseosos de que surjan. Entonces, no tiene sentido que tú lo tengas, esa característica, que tenga esa capacidad, y que el Estado no pueda hacer nada. Un Estado que gasta y malgasta miles de dinero todos los días. Dice él, me gustaría que las autoridades y empresas lo puedan ver y puedan recibir la ayuda lo antes posible, porque falta muy poco para el gran evento, manifestó el Nobel joven. Miguel Ángel ha sido becado en la Universidad de Intet, gracias a los logros, en las distintas Olimpiadas. Estas mismas academias lo recibirá en agosto, mes en que iniciará la carrera de matemática, con concentración en estadísticas y ciencias actualizadas. Dice actualizadas. No me, no sé qué significa esa palabra, ¿verdad? Porque es media, no es muy común para mí. Hernández Loras es regresado del Politécnico el Ave María de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. ha sido, de hecho, el primer dominicano en traer una mención de honor en la Olimpiada Internacional de Noruega en el año 2022, en la segunda medalla de bronce, en 20 años, en la Olimpiada Centroamericana de Colombia de 2021. Este muchacho tiene en su haber, ¿verdad?, participaciones importantes en eventos internacionales en matemática. Posiblemente estamos hablando, estamos acudiendo a uno de los cientistas dominicanos de mayor nivel en, a principios del siglo XXI. Ya ganó una competencia mundial de matemática en Noruega. Entonces, ¿cómo usted le dice a un muchacho de esa categoría que no hay cuarto para comprarle un vuelo y mandarlo a Londres, a Inglaterra? Entonces, siempre uno tiene que estar criticando a estos gobiernos y a este Estado porque viven como muy de espalda a las cosas que son reales. Este, este individuo, este muchacho, no solamente hay que darle las facilidades para que vaya a esta competencia, que si hay que pagar a una universidad fuera de este país, hay que pagársela porque aquí se bota muchísimo dinero en nada. Aquí se, 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 se desfifara el dinero, o sea, miren, solo son las obras que estos gobiernos han dejado en los últimos diez años iniciadas y que no han concluido. Entonces, imagina cuántos millones de pesos hay ahí votado. Pero, el presupuesto del Ministerio de la Juventud, la juventud no podrá salir, el Ministerio de la Juventud no podrá salir a aplaudir, anunciar premios, hacer nada, si no son capaces de conseguirles al menos una parte del dinero que este muchacho necesita. Son cuatro días. O sea, la competencia del, del día 20 me parece, el 24 del próximo mes. Entonces, son cuatro días, señores. Hasta, hasta vía patrocinio con las líneas aéreas le consiguen uno, un vuelo a este muchacho. Digo yo un vuelo porque falta lo otro, el estadía, los recursos de comida, pero todo eso son percataminuta para un dominicano que a esta edad, ya a esta edad, tuvo una medalla en las olimpiadas de Noruega en matemáticas. Unos de esos jóvenes del mundo capaces de haber obtenido este premio. Y hoy nos enteramos de que nadie aparece para pagarle un viaje a Inglaterra donde será la próxima competencia o una competencia a la que él ha sido invitado porque ahí se invita a los mejores del mundo. Solo participar, saber que los mejores del mundo están ahí, es un orgullo para los dominicanos, debería ser un orgullo para un país pequeño de América Latina tener uno de sus ciudadanos donde la élite de los más destacados, solo ellos pueden participar. Pero este es el país de la maravilla. Así es. Vamos a tomar este cafecito e irnos a la pausa. Ya Daniel Suárez nos ha dicho que debemos irnos a la pausa y regresamos en breve. Ese cafecito se lo mandó a usted, ¿usted sabe quién? Suélteme. Se lo voy a dejar para cuando regresemos a la pausa. Vámonos. ¿Qué?